Dos sombras trabadas Su unión es la forma en que un yo enterrado ejerce su frío para robar la vasta luz que lo rodea. Como yo, no pueden ver lo que el amor pierde por ser inútil, pero pueden sentir lo que gana. Contemplándolas, suavemente hambrienta, seré pobre como la oscuridad es a la noche, donde acaba su hombro o empiezan las chispas azules que despide su pecho. Mis ojos se inventan su grandiosidad a partir de una tumescencia informe de una colisión sin movimiento que pertenece a la felicidad y significa. Solo el cuerpo es generoso, lo bastante fuerte como para soportar las melosas y encorvadas pretensiones del alma. La doble cincha de su sexo tira de mis pasos como un repentino dardo del dolor o de alegría. Imposible saber de qué, puesto que pase lo que pase, cuando llego a la luz ya han besado, inexpresivas, mis pómulos blancos. Este es un poema del libro El puente que cruza la luna, de Tess Gallagher. Editado en Bartelby Editores, en edición bilingüe, con traducción de Eduardo Moga. Editado en Bartelby Editores, en edición bilingüe, con traducción de Eduardo Moga. Gracias.